Hola gente, yo soy Lobeno, estamos en un nuevo vídeo de Apex Legends y gente, vamos a reaccionar a la cinemática de Story from the Outlands, ¿vale? Los típicos trailers que salen de cinemáticas antes de que salga la leyenda en cuestión Ya sabemos que es Valk, ¿vale? Porque eso sí que luego me lo he spoileado por Twitter, ¿vale? Pero en definitiva, vamos a verlo porque no lo he visto, ¿vale? Y bueno, pues vamos a verlo, poca historia más Además, se ve claramente que es Valk porque el diseño ese es el que se filtró Ella con el pelo blanco, no ha cambiado mucho, la verdad Está guapo, ¿eh? Bueno, guapa en este caso Estaba llorando al coger un casco Si está llorando al coger un casco, supongo que alguien ha muerto Vale, la típica... Bueno, vamos a verlo No sé ni lo que digo, la verdad No armas, ponía ya a la derecha 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 ¿Esa es una desfabilidad? ¿Esa es una desfabilidad? ¿Esa es una desfabilidad? ¡Hostia! ¿Qué es Blitz? El legendario Cuban Blitz ¿Qué hubo conocido, chica? Oh, creo que me recordaría conocerte a ti Señor Pues ya tenemos el diseño de Blitz Entrenamiento avanzado de los Apex Predator Eso es un titán, ¿eh? Ojito Bueno, estaría guapo A ver, obviamente no lo van a meter Pero yo quiero ya titanes Si no es en Apex que saque Titanfall 3, por Dios Yo quiero titanes ya Eh, se le ve un poco raro a Cuban Blitz Un poquito joven, ¿no? Y ese hombre que no es Nunca vayas a una de estas cajas de muerte Sir, eres ese hombre que tiene que ser adocada Su padre y su madre tiene que ser adocada Su padre y su madre tiene que ser adocada ¿Pilet? Eso era que significaba algo Ha, sí He oído las historias Hostia Todos quieren matar con una P-2020 No se sabe el meta, ¿eh? ¡Hala, qué guapo! Un titán O sea, me he quedado un poco en shock He dicho que es guapo, pero me he quedado en shock O sea, no me esperaba un titán, ¿eh? O sea, no me he quedado en shock Kairi, ¿qué haces? ¿Qué, padre? ¿Aquí se me hizo? ¡Oh, no! ¡Kairi! ¡Kairi! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ital figure! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! en el garaje suyo tenía un trozo de ticán me suena a mí de cuando vi el trailer está volando, lo típico, ahora está volando y de repente pasa algo que la va a liar y la salvará lo típico no es que yo sea aquí Stein, pero es que es muy típico lo suele pasar en todos los sitios me gusta mucho el diseño de base lo típico pero no me esperaba una nave de 15 millones de metros una agencia no sé si vuela por aquí ¿qué hace? ¿qué hace la niña? y se pone a disparar, ahora sí que la han liado un poquito carajo, ha roto un páramo así ha dicho Dad no ha aparecido, ¿no? es su padre bueno, al igual es adoptivo una invitación viper, ¿no ves? viper en la estación, ha dicho entonces, su padre es viper estoy un poco perdido imagino que si le está apuntando con una pistola será porque su padre se muere y este será el casco que recogió antes si no me equivoco por eso está enfadado con él o algo de eso tiene que ser ¿por qué dispara misiles? como el de igual caída, dudo que sea no, no, no el padre ha fallecido ah, no, no ha fallecido no ha venido por otra no, no, no no, no no, no 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 ojo, tres titanes detrás ojito 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 entonces ha muerto su madre es asiática pues su padre sí que era ese su padre sí que era ese su padre sí que era ese pero si pones ese trigger tu historia termina tu padre nunca quería vivir por él creo que ha dicho que tu padre nunca murió no, no lo he entendido pero se me ha ido básicamente la está guiando para que siga su su legado básicamente mi signo de llamada es Valkyrie y tu vas a vivir a un membro Valkyrie Valkyrie hostia que planazo este entonces va a ir como con la cápsula entonces va a ir así vale, vale, vale va a ir con la cápsula un momento voy a cambiar para que se me vea más grande va a ir con la cápsula por así decir donde te metes para controlar el titán eso va a ser donde ella va a llevar para poder para poder volar vale es eso básicamente y bueno vamos a cambiar un momentín al tema de de lo que va a venir en la temporada número 9 vale gente ya estamos aquí temporada número 9 se llama Legacy o sea legado básicamente este es el diseño oficial por fin de Valkyrie pues no lleva la cápsula que yo había deducido no sé no sé no sé cómo lo harán pero ahí han puesto como si fuera su cápsula no sé ya veremos ya veremos lo que sí se ve claramente es que lleva el jetpack que se filtró y que en el jetpack tiene pues una especie de ametralladora por así decir ¿no? entonces da a entender perfectamente que sus habilidades tienen que estar relacionadas con el tema de volar básicamente ¿vale? ya sea volar y disparar o lo que sea o bueno volar y disparar soy lumbrera se está viendo claramente se filtró según Tobias que íbamos a poder volar a la altura de los globos cuando coges globo para rotar pues a esa altura y poder llevarte a tu equipo de alguna manera no sé cómo será eso o al igual vas tú sola no sé ya ya se irá viendo ¿vale? el tema es pues que este es el diseño de Valk o Valkyrie bueno Valkyrie se llama Valkyrie directamente no es ni Valk es Valkyrie ¿vale? imagino que Valk será la abreviación por lo cual mi deducción fue correcta que puse Valk igual Valkyrie no me equivocas Kairi Imahara o Imahara es valiente pasional y feroz y se crió a la sombra del legado de su padre no obstante ya está lista para iniciar el suyo propio ¿vale? podemos ver de fondo lo que parece Kings Canyon al igual por el tema desértico trozos de titán estos son trozos de un titán claramente y de hecho diría que es al igual hasta el de su padre Olympus infestado se ha desatado una plaga que estrangula a la ciudad con raíces y matorrales ojito gente entonces entonces lo que está pasando en Olympus ahora es una infección o sea lo han quiero decir que en vez de hacer como se destruyen las cosas bla 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 pues han sido ingeniosos y han dicho pues oye vamos a poner plantas que lo destrozan todo puede estar bastante bien ojito nuevo arma tenemos por fin oficial el arco vale nueva arma arco de bocek un arma poderosa y letal para aquellos capaces de empullarlo necesitará que cada disparo cuente pero es capaz de infligir tremendamente tremendos daños a medio alcance o sea como yo te estaba diciendo es a mediado alcance no es tipo un francotirador vale y que cada tiro va a hacer su pupa claro tendrán que meter su munición concreta que son las flechas tenemos que ver si es de suelo o ya vienen predefinidas en plan tipo como si fuera un arma de car package vale en principio no es arma de car package según Tobias porque no aparecía registrado pero claro todo puede cambiar ya que todos son rumores sinceramente creo que va a tener su propia munición vale que será la munición de arco obviamente ya que se filtró en su momento las flechas tiradas en el suelo el pase de batalla completa los retos diarios semanales para tener recompensas lo típico nada que de destacar demuestra tu validad en los rangos tal 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 esto ya lo sabemos y poco más irán actualizando a lo largo de las próximas semanas vale porque esto sale el 4 de mayo o sea este martes no el siguiente tampoco el siguiente o sea falta en definitiva la semana que viene no la siguiente y así os quedáis claros clarinetes y ahora para los que habéis quedado hasta el final deciros lo siguiente si os ponéis porque recuerdo que mañana se va a activar el teaser de el modo arena que es el que viene también con el con el personaje vale o sea vamos a tener nuevo modo nueva leyenda nuevo arma vale y si os ponéis a la leyenda de horizon para hacer el teaser vale en principio según las filtraciones eh Ash va a reaccionar de una manera distinta al resto de las leyendas vale o sea como sabéis si no sabéis pues lo digo si no queréis spoilearos saliros ya del vídeo vale porque va un spoiler cuando vayamos a montemos en la nave y lleguemos allí al mapa de arena vale pues saldrá el holograma de Ash como ya os enseñé y a toda la leyenda le va a decir un diálogo pero a horizon le dirá uno distinto lo cual casi confirma que la tía que sale en el trailer de horizon vale la que la deja vendida a horizon que se pudra allí en el espacio exterior seguramente será ella así que dicho todo esto gente espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo así que bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!